Amén, amén y amén. Santo eres Jehová. Poderoso Dios. Dale un aplauso al que vive en esta hermosa tarde. Estamos contentos de estar aquí una vez más, dure el Señor. Para Dios no hay casualidades, sino que hay propósitos. Por el Señor este culto no se pudo dar en el tiempo del hombre, pero en el tiempo de Dios se pudo dar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa hora? Y Dios hace como Él quiere cuando Él le plasta, y Él ahora, y en el lugar que Él quiere hacer las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me acuerdo en una ocasión cuando recién convertido, Dios me dijo, te saco de Corea, pero vuelves a predicar a Corea. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa hora? Porque yo sé que aquellas almas todavía que están dispuestas y quieren, ¿verdad?, que Dios quiere salvar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando Dios nos habla y Dios trae palabras, es porque nos ama. Cuando Dios nos corrige, es porque nos ama. Cuando Dios nos exhorta, es porque nos ama. Porque la palabra, con el Señor, es útil para redarguir, para corregir la justicia. Así que, busquen la palabra rápidamente, con el Señor. Aquí todos me conocen, esta es mi familia. Gloria al que vive. La Biblia dice, ¿verdad?, que no somos profetas en nuestra propia tierra. Por eso es que Dios usa, que tenga que usarlo en el Señor, para que la gente incrédula crea que Dios es verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa hora? Bendito es el nombre de Cristo. Vamos para ese que se quiere. Ezequiel 33. Esta palabra, hermano, esta palabra, Dios la trajo. Dios la trajo con el Señor en esta hermosa hora, porque Dios sabe la necesidad del pueblo. Dios sabe la necesidad del barrio. Dios sabe la necesidad de los vecinos. No tanto los que estamos aquí, sino los que están escuchando hacia lo lejos. Porque la palabra nos tiene una trampa así. Ezequiel 33. Alabado sea el nombre de Jesús. Comenzando en el 1 y terminando en el 9. Bendito es el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Créeme que Dios, Dios nos ama. Por eso es que va a traer esta palabra en esta tarde. Gloria al Señor. Así que cuando lo tengan, por decir amén. Dice la Biblia, marcada en letra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio, y lo pusiera por atalaya, diga atalaya, y él viene venir espada sobre la tierra y tocarle trompeta, diga trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y oliere su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, más el que se apercibiere, librará su vida, diga, librará su vida, librará su vida, pero si la atalaya viene venir espada y no tocará trompeta, el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada viene de él, alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirá la palabra de mi boca, diga de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, impío desierto morirás. Tú, si tú no orlares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Así, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Palabra del Señor y no de hombre. Bajo el tema, si escuchas, no morirás. Ese es el tema de esta hermosa parte. Si escuchas, no morirás. Dile que está a tu lado, si escuchas, no morirás. Dale la mano, estremece de la mano, dale la mano fuerte, dile, si escuchas, no morirás. ¡Alto! ¡Numeroso Dios! Esta palabra de parte del Señor para este pueblo que se encuentra aquí para los vecinos también. Vemos la historia de este profeta, Atalaya del Señor, a cual Dios puso a casa de Israel. La Atalaya es una persona que vigila desde el rumbo al alto, una torre, el que está velando un pueblo, velando, está percibido, velando, que no venga nada a destruir el pueblo, que no venga espada, que no venga el enemigo a destruir ese lugar. Y el Señor está en esa torre para avisar una amenaza, avisar peligro para ese lugar. Ezequiel fue puesto para la casa de Israel, para avisarle al impío, para avisarle a las personas que cuando vinieron a peligro para su casa, el deber como vigilia era avisar a los pecadores del peligro a causa de su pecado. La Biblia dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ezequiel fue puesto en este lugar para avisar al pueblo, para que el pueblo dejara de andar como quería andar, sino que andara en el estatuto del Señor. Ezequiel tiene un trabajo de amonestar, de avisar al pueblo de Israel, para que el pueblo estuviera percibido de lo que iba a acontecer en ese lugar. y si el pueblo, si Ezequiel avisaba y el pueblo no escuchaba, el pueblo iba a tener sus consecuencias. Pero aquel que escuchaba, dice la Biblia, que iba a recibir, que no iba a morir, porque escuchó y aplicó. Todos alaban al Señor en esta hora. Entonces, nosotros estamos puestos con la atalaya aquí en la tierra para avisarle a un mundo, aleluya, que está dando respaldas a Dios que Cristo viene, que la trompeta está a punto de sonar, por eso es que Dios envía atalaya a los lugares, aleluya, avisar al pueblo de que todavía hay esperanza, pero la trompeta está a punto de sonar. por eso es que si esto escucha no vas a morir, porque si te escucha, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír, la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra, créeme que no morirá, porque usted está escuchando la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, la palabra de Dios es la que ayuda al hombre a seguir hacia adelante. Cuando me encontraba yo en ese camino pecaminoso, yo no quería saber de las palabras de Dios, pero ahora que yo sé, ahora es como un manantial de vida, que la vida dice que lo que habla es que el agua es correrá por mis huesos, que eso es como el río de agua viva, porque Dios no quiere que el hombre muera ni que perezca, sino que procedan a un arrepentimiento. Pero la gente, la gente que escucha y se hace los sordos, ellos saben que a Cristo viene, ellos saben lo que está pasando, ellos saben que en cualquier momento pueden fallecer y hay personas que esperan, escucha esto, hay personas que esperan que lleguen a muerte para recibir a Cristo, hay personas que llegan que están en una cama para recibir a Cristo, hay personas que esperan que te dan cuatro tiros para recibir a Cristo, hay personas que esperan que un accidente para recibir a Cristo. Pero Cristo no quiere que tú pases eso Cristo quiere que tú aceptes a Él ¿Por qué? Porque ciertamente no morirás Porque si tú escuchas la palabra No morirás Mira mi hermano, yo era para estar Siete pies bajo tierra El varón hablaba que no conocía droga Pero yo la conocí Y me jalté de droga Pero ciertamente escuché Y no morí, ¿cuántas palabras me di en esta hora? Porque el diablo me puso Una fecha de expiración, alámalo Porque el diablo y los demonios Me pusieron una fecha de expiración Pero aquí no vale lo que diga el diablo Aquí vale lo que diga Dios con tu vida Cójalo con el Señor en el Estado Porque el diablo es un experto Poniendo fecha de expiración a la gente El diablo es un experto Mandando a la gente al infierno Pero Cristo vino a dar vida Y vida en abundancia Quanto jalarme a Dios Por eso es que si tú escuchas Que no morirá Porque la Biblia es clara, mi hermano Ah Por eso es que el mismo Romano 6.23 dice Porque nos van a dar pecado en muerte Más la ládima de Dios ¿Qué es la ládima? La gracia Un regalo que Dios nos da Es un regalo que Dios nos da Que es gratuito Para que tú y yo tengamos vida eterna Que aquí no hay dinero Que compre la gracia de Dios Aquí no hay dinero Que compre la gracia de Dios Aquí no hay dinero Que compre la salvación de Dios Por eso es que Juan 10.23 dice Que el ladrón no viene Sino para untar, matar y destruir Gloria a Dios Y te estaban percibiendo Que hay un ladrón Que quiere matar tu familia Que hay un ladrón Que vino a matar tus sueños Que hay un ladrón Que vino Que no quiere que tú te salves Gloria a Dios Y ese ladrón se llama Satanás Que se lleve de prenda Satanás no quiere que tú te salves ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás está por Dios Remedio Nosotros tenemos la oportunidad De salvación Ya él no la tiene Pero tú y yo la tenemos Gloria a Dios Tú y yo la tenemos Porque todavía Cristo vive ¿Cuánto sabrás de Dios? Y viene pronto Y dice la Biblia Que él vino a matar Y para destruir Pero Cristo ha venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Gloria a Dios Pero yo no entendía esto Hasta que yo conocí a Cristo Porque yo pensaba Que en el camino que andaba Estaba bien La Biblia dice Que el camino del hombre Es camino a muerte El hombre piensa Que está en el camino verdadero No, eso es mentira Eso es mentira Por eso es que Ezequiel El trabajo de Ezequiel Era Era avisarle a ese pueblo Cuando viniera peligro A avisarle a ese pueblo Cuando viniera espada A avisarle a ese pueblo Para cualquier acontecimiento Que ven en contra Del pueblo de Israel ¿Cuánto jaraven el Señor En esta hermosa hora? Alábalo por favor Ezequiel tenía que tocar trompeta Cuando Dios está en el espado Una trompeta que él tenía que tocar Para que el pueblo Estuviera pendiente Para que el pueblo Estuviera percibido De lo que está aconteciendo Ahora mismo Y ahora mismo Estamos tocando trompetas Ahora mismo De los enviados A este lugar Como ataraya De los enviados Como centinela Para decirle al pueblo Y a decirle al barrio De Corea De que Cristo viene Y hay gente Que necesitan de Dios Pero están pendientes En Calirán En Calirán Por el Calirán Te vas a perder No, Cristo te está llamando ahora Ahora que hay que tiempo Ahora que es el momento Ahora que hay la oportunidad Para tu vida Santo Hay una gente que dice Que no dejes para mañana Lo que puedas hacer Pero lo más triste De este trabajo De Ezequiel era Que si Ezequiel No avisaba La sangre De la cabeza De la persona Iba a caer sobre él O sea Que si Ezequiel No hablaba La palabra Si Ezequiel No decía nada La sangre De esa persona Iba a caer Sobre la cabeza De Ezequiel Mira Mira que clase De trabajo Y que esa responsabilidad Tenía este hombre De Dios Al que tenía que hablar Aunque le doliera Aunque pueda No le gustara La palabra Él tenía que hablar Poderoso ¿Sabes por qué? Porque hay gente Que busca a Dios Cuando le conviene Hay gente Que busca a Dios Cuando están enfermos Hay gente Cuando busca a Dios Cuando están en la cama Alábalo Y no se ponga a hacerlo Porque esto es verdad Eso es porque Dios los ama Eso es porque Dios Está hablando así Porque Dios los ama Y tú no tienes que esperar Para caer en una cama O tener cuatro tiros O pase lo que pase Con tu vida Para tú decir Dios mío Si Dios quiere Que tú estés sano Si Dios quiere Que tú estés sano Mi alma adora ¡Moderoso Dios! ¡Moderoso Señor! ¡Santo eres! Pero a veces Queremos a Dios Para que resuelvan Nuestros problemas Mira ¿Sabes qué? Antes de que Dios Resuelva tus problemas Él quiere resolver Contigo primero ¡Santo Dios! Él quiere tratar Contigo primero Contar con tu corazón primero Salvarte a ti primero ¡Gracias Señor! Hay veces decimos Dios mío Mira para que tú Arregues a mi esposo Y Dios te dice No Yo quiero arreglar A ti primero ¡Moderoso Dios! Porque cuando Dios Arregue a ti Tú vas a arreglar A tu esposo ¿Cuántas palabras Más tienes que ver? ¡O viceversa! Por eso es que En Dios no hay Sombra de variación Y Dios no hace Excepción de personas Mi alma adora El que vive por siempre Y a Dios Eso pensaba yo Pero lamentablemente No es así ¿Por qué? Porque Ezequiel vino A través de esa palabra Vino a través de esa palabra Como quien dice La coge O la deja Pero yo estoy haciendo El trabajo de Dios Aquí nosotros estamos puestos Por hacer el trabajo Del Señor Por eso el versículo 33 11 dice Dile vivo yo Dije Jehová El Señor Que no quiere La muerte Del impío Mira eso Lo que dijo Dios Que él no quería La muerte De los impíos Que él no quería La muerte De nosotros Los que son impíos La gente Que no le sirve a Dios Él no quiere Su muerte Sino que se vuelva El impío De su camino Y que viva Mira lo que quiere Dios Para nosotros Eso es lo que quiere Dios Pero la gente Está empeñada En darle la espalda A Dios Cuando llega El momento difícil Dios mío Yo estoy orando Yo estoy haciendo esto Haciendo lo otro Pero es que Todavía hace falta algo O que tú oras Tú en tu casa Tú haces esto Lo otro Hace falta algo Hace falta que tú Le entregues el corazón A Cristo Cuántos alaban a Dios Díganos ahora Primero en Timoteo 2 Cuatro dice El cualquiera Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Por eso es que Si tú escuchas No vas a morir Porque lo que quiere Es que tú seas salvo Dios lo que quiere Es que tú tengas vida eterna Dios no quiere Que tú perezcas Ni que mueras Sino que tengas vida eterna Que tú seas salvo Por eso es que Juan 3.17 El 18 Dice Que él no envió A Dios No envió a sus hijos Al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Para que el mundo Sea salvo por él Pero rechazan Rechazan la gracia de Dios Rechazan a Cristo ¿Ah? Primera vez Juan dice ¿Qué dice Juan 1.11? Que a los suyos vino Más los suyos? Más los suyos No los recibieron Más los que los recibieron Esos fueron hechos hijos de Dios Y aquí hago esto Hay gente que está en este rol Hay gente que piensa Que todos somos hijos de Dios Hay gente que piensa Que todos somos hijos de Dios No todos somos hijos de Dios Somos creación de Dios Por él fueron que dan todas las cosas Aquel que se constituye hijo de Dios Es aquel que ha aceptado a Cristo En su corazón Amén Gloria a Dios Y el que hace su voluntad Santo El que no No es hijo de Dios Es creación Porque ese es el error que hay Que hay de mucha gente Amén Que piensan eso Y que piensan que están bien Pero están En verdad están muertos El mismo Ezequiel Dios le habla Le dice Vete a este valle Había un valle De huesos secos Y dice la Biblia Que estaban secos Grandemente Y allí Dios envió a Ezequiel A profetizarle A esos huesos secos Era un ejército Que había muerto Y estaban allí Esos huesos secos allí Y Dios envió a Ezequiel A profetizarle Algo que está muerto Es que la matemática de Dios No es como la matemática La matemática del hombre Si yo me hubiera enviado a mí Profeticen esos huesos secos Y dicen Muchacho Pero tú eres loco Si eso está seco allí Pero que dijo Dios Esos huesos vivirán Y que le dijo el profeta Tú lo sabes El profeta dijo Tú lo sabes Profetizan esos huesos El profeta profetizó Y esos huesos se levantaron ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Por eso es que Dios envía profetas a la tierra Las tierras que están muertas Esqueléticas secas Que no están buscando a Dios Para que Dios tenga palabras Para que el pueblo se apensiva Porque hay hogares que no mora a Dios Hay hogares que no mora a Dios Que mora el diablo Los demonios Y la brujería ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y Dios quiere que tú saques esa brujería Y tú metas Cristo en tu vida Y metas Cristo en tu corazón Y metas Cristo en tu alma Y metas Cristo por los huesos Y te aparte de eso En una ocasión yo me hice Unos collares Y pensaba yo que me iba a ir mejor Me era muchacho Cuando me puse ese collar Fue peor fue mi vida Más metió en el de la droga Y yo porque es esto Esto era para que yo estuviera mejor Y el tipo de No, no Yo me ajanqué los collares Reprende el diablo No, no, no Aquí hay que buscar de Dios Aquí el único que te salve es Dios El único que te pide El único que te salve es Dios Aquí el único que te pide es Dios La piba dice que yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al padre Si no es a través de Cristo Aquí el Papa no te va a salvar Los collares no salvan Los santos no te van a salvar Ni San Marta, ni San Pedro Ni Guadalupe tampoco te van a salvar Aquí el único que salva es Cristo Aquí la vida no tiene parte ni suerte La vida dice que tienen ojos y no ven Tienen manos y no tocan Tienen oído y no escuchan Amén, gloria a Dios Que el Cristo que tú y yo nos servimos Se nos escucha Ese nos oye Y pelea por nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios A ese que yo lo sigo Ese fue el que rompió mis cadenas Gloria a Dios Y te voy a decir más Que no tuve ni que ir Ni para el doctor Ni para el psiquiatra Ni para el lotero Ni a ver crea ¿Cuánto salvan a Dios? Porque cuando se está aquí El Cristo rompió mis cadenas Y hasta el sol de hoy Todavía le servimos sintiendo ¿Cuánto salvan a Dios? Gloria a Dios Los vecinos se pusieron serios Pon un fondito ahí Para que se alegre ¿Cuánto salvan al Señor? Hermano, pero yo te dije Que esta palabra Cuando Dios habla Así es que Dios Amo a un pueblo Amén, gloria a Dios Dios no quiere que el pueblo Porque vivimos de diferentes maneras Yo te estoy hablando Por la palabra Pero yo también hablo Por las señales También hablo Por la naturaleza También hablo Gloria a Dios Santo Hay terremotos Te están hablando Por la naturaleza Mató 24 Pero está diciendo Completito Y está sufriendo Y está pasando Pero la gente Siempre está empeñada A darle la espalda A Dios ¿Cuánto salvan al Señor? Amén Por eso es que Juan 18 Dice 3, 18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído en él Esta que tú veas Que el que no cree en él Ya ha sido condenado Pero si tú crees en él Esta es la vida eterna Amén Y no es por conveniencia Sino es que tú lo aceptes De corazón Un arrepentimiento genuino Porque esta es la consecuencia Esta es la consecuencia En el 19 dice Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Malas tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Malas Amaron malas tinieblas Que la luz Amaron Más lo malo Que lo bueno Por eso es que está En estos tiempos Que le está diciendo Pastora Que en estos tiempos Que tú no puedes decirle A los males Decirle bueno Ni a los buenos Decirle malo Tú sabes por qué Él nos corrige Porque nos ama La vida dice Que el padre que ama Castiga Corrige Y nos da con vara Ese es el que nos ama El que te ama No es que te pase el peñito El que te ama No es que te dice No te ama Eso está bien No es que no te ama Ese no es tu amigo Tu amigo es El que te dice la verdad Te dice Salte de ahí Que te vas a morir Salte de ahí Que te va a pasar algo malo Salte de ahí Porque eso es malo Salte de ahí Porque vas a tener consecuencias Amén Gloria a Dios Ese es tu amigo En los días finales Usted sabe que va a pasar Apocalipsis 9 veces Dice Que en aquellos días Los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán Y así harán morir Por la muerte Huirá de ellos Mira que tremendo Mira que tremendo esto Vas a hacer un poquito Mira que tremendo En aquellos días Los hombres Buscarán la muerte Los hombres buscarán La muerte Holcándose Envenenándose Tratando de matarse Con un arma Y no van a poder Poderoso Dios No van a poder Matarse ellos mismos Porque dice Que buscarán la muerte Pero no la hallarán Pero ya la iglesia No va a estar Santo Alamos y te atreve Ya la iglesia Venado con Cristo Deluca Eso le va a pasar A los que se queden En la tierra A los venadores De la tierra Eso es lo que le va a pasar Alma adora Mereza Tratando de matarse La muerte No la vas a encontrar Te vas a meter En la zona de dos Y no te vas a morir Te vas a tratar Darte dos tiros Y la pistola No va a masticar Las balas Alamos si te atreves Porque es palabra De Dios mi hermano Dice que van a tener Ansias de morir Pero la muerte Es unidad de ellos Usted sabe Por qué van a tener ansias Pastor Usted sabe Porque cuando venga La gran tribulación Alábalo De que esa no va a estar De que esa no va a estar De la gran tribulación Que la tribulación Va a venir algo feo Para los moradores De la tierra Aquellos que se queden En la tierra Van a sufrir Las consecuencias Van a sufrir Y por eso es que dice La Biblia Que buscarán la muerte Y no la hallarán Amén Y Dios te está hablando Antes de que os contestes Esto Para que tú escuchen Y no mueras Glorioso Dios Santo Por eso es que Dios Viene con esta palabra En este día Porque si tú escuchas No vas a morir Porque si tú aplicas No vas a morir Amén Con dos alaban Al Señor En esta hermosa hora Amén Gloria a Dios Por eso que Isaías El profeta Isaías Abra unas palabras También Con el Señor Isaías 55 Se dice Busca ayuda Mientras puede ser hallados Llamarle en tanto Está cercano Busca la herramienta Por eso ya O ya No sé qué El tiempo es ahora El tiempo es ahora Porque está cercano No es para que se vaya No, el tiempo es ahora Hay gente que puede Tomar la decisión ahora Pero espera para mañana Tú no sabes Si el ángel de la muerte Te está esperando Ahí en la puerta Tú no sabes Si la muerte Te está esperando Y Dios Dándote la oportunidad En este día Y tú dices No es para mañana No, déjalo para mañana Es que tengo dolor de cabeza No, déjalo para mañana Es que tengo dolor de pierna Déjalo para mañana Y si mañana No llega mañana Y si no llega mañana Busca ayuda Mientras puede ser Allá la llamar En tanto está cercano Déjale en pío Su camino En donde digo Sus pensamientos Y vuelva a sagre Al cual tendrá De usted misericordia Y será amplio En perdonar Dios lo que quiere Es que el hombre Se acerque a él Amén Dios lo que quiere Es que el hombre Se acerque a él Pero si el hombre No hace caso Lamentablemente Vendrá destrucción Para su vida Porque Dios No puede irse Por encima de su palabra La palabra de Dios Es completa Dice que no se puede quitar Ni se puede añadir Porque el que le añade El que le quite Será quitado Del libro de la vida Amén Por eso es que Santiago 4.8 Sigue diciendo Acercad a Dios Y él se acercará A nosotros Hay gente que dice No le espero Que Dios me toque No le espero Que Dios me hable Santiago dice Que hay que acercarse a él Hay que acercarse a él Y en estos tiempos Hay que acercarse más a él En estos tiempos Podidosos Hay que acercarse más a él Hay que buscarlo más a él Hay que buscarlo más a él Hay que buscar más presencia Hay que buscarlo Hay que congregarse Hay que buscarlo más a él Podidosos Dios santo Pecadores Limpiar las manos Y vosotros De doble ánimo Purificar vuestros corazones Pero como yo hago eso Pero como yo puedo Purificar mi corazón Como yo puedo Aleluya Limpiar mis manos Simple Usted deja que Cristo trabaje con su corazón Usted deja que Cristo Sea el que trabaje con su vida Por eso es que Jeremia 29.12 12.13 dice Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaste De todo corazón No de hipocresía ¿Por qué? ¿Por qué Jeremia dice Que me encontraste Y me hallaréis De todo corazón? ¿Por qué? Porque fue de corazón Hay gente que busca a Dios ¿Por qué? Pero hay gente que lo busca De corazón Levanten las manos Los que buscan a Dios De corazón ¿Cuántos son los que? Porque tenéis que la luz De corazón Que no Tenéis que la hipocresía Me doy pendiente De los pasos y los pasos Sino Porque el agradecimiento A Dios Yo estoy agradecido A Dios Por lo que Dios Ha hecho en mi vida Por eso es que lo busco Por eso es que lo anhelo Por eso es que le sirvo Aleluya No estoy pendiente A nada De lo que Él me puede dar Porque ya es lo Dios A la voz Si te atreves Murió En la cruz En Catania Por nosotros ¿Qué más yo voy a pedir De Dios Si Él lo hizo ya todo? Yo lo que tengo que hacer Es buscarle El reino de Dios En su justicia Y lo demás Lo va a sufrir Lo demás Lo va a poner En el camino Anissa Lo demás Va a venir Por la añadidura Para estar Pero lo primero Que tenemos que hacer Es buscarle a Él Por eso es que Juan 7.34 Sigue diciendo Y me buscaré Y no me hallaréis Y a donde yo estaré Vosotros No podréis venir ¿Por qué dice eso? Porque no lo están buscando De corazón Él dice que yo me iré Y a de morada Y a donde Él está Nosotros también vamos a estar Pero si lo busca de corazón Pero si lo busca Verdaderamente Pero si lo busca En espíritu Y en verdad La Biblia dice que Que todos Queremos que alabar a Dios Que todo lo que respire Alaba a Jehová Todo lo que respira Alaba a Jehová Eso es lo que quiere Dios Con su pueblo Que todo aquel que respire Tú te levantas de esta mañana Y respirate Alaba a Dios Tú te levantas de esta mañana Y respirate Alaba a Dios Usted tiene que alabar a Dios Hay gente que se levanta Que dice gracias a Dios Tú sabes cuánta gente No puede levantarse Esta mañana Tú sabes cuánta gente No pudieron levantarse Esta mañana No pudieron decir Gloria a Dios No pudieron decir Aleluya Y usted y yo Que podemos hacerle Algunos de nosotros Como lo hicimos esta mañana Alabo si te atreves Alabo sea el nombre de Cristo Por eso es que Segunda Pedro Estamos terminando Dice la Biblia El 3.9 Que el Señor No retala su promesa Según la tiene Puerta al danza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Ahí está No queriendo Que ninguno perezca Ni que muera Sino que todos Poseban arrepentimiento Eso es lo que quiere Él es paciente David decía Pacientemente Esperé Jehová Y él escuchó Mi clamor Pacientemente Esperé Jehová Y él escuchó Mi clamor Él es paciente Con nosotros Él es paciente Con nosotros Pero acuérdese Que las señales Se están cumpliendo La profecía Se está cumpliendo Los acontecimientos Se están cumpliendo Ya lo que falta Es que la trompeta Suena Enrique Y que la iglesia Se vaya Cuantos alaban a Dios Lo que falta Es el sonido De la trompeta Para que los muertos En Cristo Resucitan primero Y los que vamos Quedados Seremos transformados Cuantos alaban a Dios Cuantos lo creen así Y terminamos Con este versículo Ezequiel 18 El 21 Dice Imagín Pío Si se apartara De todos sus pecados Que hizo Y guardara Todos mis estatutos E hiciera Según el derecho Y justicia De cierto Vivirá Y no Morirá Dios lo que quiere Es que el hombre Viva Dios lo que quiere Es que el hombre Haga las cosas bien Mira hermanos No somos perfectos No somos perfectos La Biblia dice Que el que diga Que no Que no tenga pecado Hace a Dios Es mentiroso Y la verdad No está en él No te estoy diciendo Que hay que pegar De vida Deliberadamente Sino que Somos Mientras estemos aquí Vamos a tener Batallas Pruebas y luchas Porque estamos En esta carne Que más mala Que el diablo Por eso Hay que someterla Con ayuno Y oración Y sometimiento A Dios Porque Santiago Dice Sometedos a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros ¿Cómo tú quieres Que el diablo huya Si no te sometes ¿Cómo tú quieres Tú resistir Si no te sometes A Dios Esto es un orden Número uno Someterte a Dios Número dos Para poder resistir Tienes que someterte Y para que el diablo Huya Tú tienes que resistir Es un orden que hay Pero lo primero Que Dios quiere Es que nos sometamos A Él Que nos pongamos En sus manos Y Él se encargará De lo demás Si escuchas No Morirás Así que dale un aplauso Al que Dios Para siempre A aquel que Necesita oración Pude pasar aquí